Como peces en el aire En busca de un buen lugar Mirando todas las esquinas Para encontrar dónde termina Y entender lo que decía El eco en mi cabeza Como peces en el aire Afuera y sin respirar Mirando todas las esquinas Para encontrar dónde termina Y entender lo que decía Lo que decía Lo que decía Mirando todas las esquinas Para encontrar dónde termina Y entender lo que decía El eco en mi cabeza Como si nada Como si nada Desde mañana A caminar más lento A vivir en desacuerdo Como si nada A vivir en desacuerdo Como si nada Como si nada A vivir en desacuerdo Como si nada Mirando las esquinas Y encontrar dónde termina Mirando las esquinas Y encontrar dónde termina Mirando las esquinas Y encontrar dónde termina Y entender lo que decía Lo que decía Lo que decía Y 240 A ver Lo que decía Y Nos bee